que buena pregunta nunca lo había pensado bueno lo único que se me viene a la mente ahorita y que es un hombre que me ha gustado yo creo que desde siempre es santiago me gusta ese nombre siento que como que suena suena valiente ok yo creo que me gustaría tener el poder de teletransportación porque bueno últimamente he estado viajando mucho y como que me hace falta mi familia mis hermanos entonces me gustaría como que poder teletransportarme sin sin tener que viajar como por 10 horas o así porque a veces se complica me gustaría poder tener el poder de la teletransportación para poder ver a mis seres queridos siempre lo último que hago antes de dormir es o ver una serie o escuchar música tres palabras sería nostálgica fuerte y una persona muy solitaria no recuerdo mi primera vez pero sí recuerdo la última vez que perdí el conocimiento eso fue yo creo que tiene como 5 o 6 meses no soy mucho de tomar pero las veces que lo he hecho desde ese entonces me mido porque esa vez sí me puse bastante mal estaba pues mis amigos me estaban cuidando lo bueno que tengo buenos amigos me llevaron a mi casa y todo bien pero la cruda fue horrible así que desde ese entonces no lo he vuelto a hacer y no pienso volver a hacerlo la cruda fue horrible así que estoy haciendo tu tratamiento el conocimiento de la trama a la otra que me